El crimen de Juan Carlos Rojas genera muchas dudas, incertidumbre y también miedo. ¿Qué se quiso ocultar desde la justicia cuando se determina la primera autopsia de que había sido muerte natural por infarto masivo? Porque es muy contradictoria con la segunda autopsia, donde se ve claramente de que había sido un asesinato. La pregunta que yo me hago es, ¿Rojas descubrió algo? ¿Algún hecho de corrupción? Porque se dice que el gobernador tres días antes le había dicho que lo iba a separar del cargo. ¿Alguien tenía miedo que Rojas dé a conocer hechos de corrupción que se hayan producido en el ámbito del Ministerio en gestiones anteriores? ¿Estaban vinculados estos hechos de corrupción a algún proveedor del Estado que es familiar directo de gente que está en los más altos niveles del poder? Son muchas las preguntas. La verdad que yo que fui víctima de amenaza y de un intento de ataque en contra de mi persona en Tinogasta por parte del clan mafioso de los Noblegas, o sea, yo sé que estas cosas suceden en la política. He visto caer al lado mío a un ex secretario de prensa saliendo de la IFM Acuario en la radio de Tinogasta, donde una banda nos esperaba para atentar en contra mío. Casi lo matan a Oscar Álvarez que andaba conmigo ese día. Un año después le pasa lo mismo a quien fue mi ex secretario de gobierno, Fernando Oliveira. Le dan una golpiza brutal y no lo matan porque escuchan que viene un auto y se van. Yo hice las denuncias penales en Tinogasta. Los audios y las pruebas son contundentes. Lo vinculan al clan Noblega. El padre de Noblega sale muy pero muy claro en los audios cuando le está pagando a la banda que contrató para perpetrar estos crímenes. Entonces, es muy triste que esto esté pasando. Y lógicamente, no me voy a callar. Tengo que salir a denunciar porque acá está en peligro la vida de todos. Cualquiera que en política actúe o trate de desenmascarar hechos de corrupción corre peligro en la provincia de Catamarca. Por eso espero que los fiscales que han sido designados lleguen hasta las últimas consecuencias. Que investiguen los patrimonios de los que ocuparon esos cargos. Que investiguen en profundidad el listado de proveedores y si algunos proveedores tenían vínculos familiares, si había rojas descubierto que había facturas apócrifas. Porque la verdad que es muy grave lo que está pasando en la provincia de Catamarca. Y voy a estar apoyando la marcha que convoca Richard Laborda para el día lunes. Pidiendo justicia por Juan Carlos Roja y un pronto esclarecimiento de este brutal crimen.